buenos días aquí estamos preparando el desayuno nos hemos levantado otra vez con lluvia así que no sabemos muy bien qué hacer si quedarnos un día espera que pase el temporal y a salir mañana para llegar a la costa o si salir hoy si dan un poco de ventana al mediodía igual salimos porque son 50 kilómetros y expuesta abajo todo así que miraremos el tiempo y bailar en ha salido el sol las previsiones dan la mayor parte dan sol y nubes alguna da precipitaciones pero bueno nos las vamos a jugar tenemos toda la ropa seca gracias a una calefacción manual que había aquí donde hemos dormido así que nada estamos secos y preparados para otra batalla y ¡Gracias! Bueno, después de toda la mañana pedaleando, con bastante viento y un poco de lluvia, no tanto como ayer, pero sí que ha llovido, hemos llegado ya a la costa, pero no es el mar Pacífico, es el mar de Ohotsk, que limita con... bueno, limita, que al otro lado está Rusia. Y aquí hay... una pinta de cangrejo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hemos llegado hoy al pueblo bastante pronto, de hecho, y eso que la ruta eran 70 kilómetros, y estoy buscando un sitio para dormir con techo porque daban lluvia. Y yo creo que aquí cabe la tienda. Tenemos techo, los baños están por aquí, detrás de esos árboles hay unos baños. Así que... Son las tres y poco, no hemos comido, así que para comer tenemos culón de curry, dos pedazos de cacharros, que nos vamos a comer en 3, 2, 1... Son las cuatro de la tarde, hacía mucho viento, había muchas nubes, parecía que iba a llover, de hecho... Ha llovido. Ha empezado a llover, teníamos un sitio bastante cutre para pasar la noche, daban bastante frío por la noche... La cosa no pintaba muy bien, pero aquí la colega ha buscado en su página maravillosa y ha encontrado una cosa que ponía, que no nos lo hemos creído mucho... No. ...que había un tren habilitado con camas para dormir gratis. Hemos venido... Y aquí está. Toma ya. Ahora os lo enseñaremos, pero es un tren, efectivamente con camas para dormir, efectivamente gratis. Así que nada, oye, ha salido el sol... Jolín, ¿qué más se puede pedir? Pues un sitio para cocinar, para comer... Siete para cocinar, con techo... Aquí están los baños, aquí están los baños... Así que nada, de todo. Ahora lo enseñamos por dentro. Pues esto es el tren por dentro, que está así preparado con camas, bueno no son colchones, pero... Aquí estamos cogiendo sitio... Y dejando nuestras cosas... Ya veis que hay un par de personas más... Que nos van a acompañar... Y aquí... Y en este otro lado... No hay camas, pero bueno, si queremos estar aquí tranquilamente, con mesas... Y sentados... Perfecto~? 2 2 3 Y ¡Gracias!